Vuelve a ser noticia el dúo Carabanchela, esta vez a nivel nacional e internacional. Este conjunto, el pasado 30 de junio, participó en el evento de rock más grande del país, donde asisten más de 100.000 personas cada año en Colombia. Allí los hermanos Silvia Palencia y Guille Palencia presentaron al público, amante de este género, su nuevo álbum titulado Multiversos. Fue un honor enorme poder hacer parte del festival, además porque fue a través de convocatoria en la cual nos enfrentamos frente a 320 bandas de aquí de Bogotá y haber quedado entre los nueve mejores fue un honor para nosotros representar a nuestra tierrita. Carabanchela participó por primera vez en este evento de rock en la ciudad de Bogotá, que se ha realizado durante 25 años consecutivos en la capital de Colombia, en donde se presentaron más de 320 bandas de rock en el Parque Simón Bolívar. Fue un show muy, muy lindo, estuvo increíble, fue muy bonito ver cómo en Colombia recibimos cada vez mejor nuevas formas de rock, nueva música, ver a gente que de pronto no escucha nuestra música, no sé, tal vez metaleros, brinqueros, saltando allá con nuestra música, fue súper bonito y se sintió súper bien poder representar a Barranca Bermeja en el festival también. ¿Qué proyectos musicales se vienen para el dúo Carabanchela? Así es, ahora los planes que vienen, vamos a volver a México, esperamos estar pronto allá en nuestra Barranca Bermeja querida, compartiéndoles nuestro segundo álbum que se llama Multiversos y por supuesto los invitamos a que vean el video de Vamos a mi casa que fue rodado allá en Barranca Bermeja. Vamos a mi casa es el sencillo más sonado de este nuevo álbum de Carabanchela con más de 4.000 visualizaciones, ahora este dúo se encuentra finiquitando en Colombia sus presentaciones para continuar con su gira internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!